Buongiorno por la mañana, es domingo, mirad, el vestido de Baby Shower a boda a paseo con zapatillas. Me lo estoy poniendo porque estoy tirando de todo lo que tengo en el armario y realmente cuando me lo compré, no me lo compré ni para la boda ni para la Baby Shower, me lo compré para esto, para ir sujetita y para diario. Así que como todavía me está bien, aquí estoy, 27 semanas, mañana cumplo 28. Nada, es domingo y vamos a ir a dar un paseo por Venice, vamos a ir a un restaurante que celebra su décimo aniversario de restaurante vegano en Los Ángeles, así que pues eso, vamos a disfrutar del domingo por ahí. Es bastante tarde ya, son las 12, esta mañana subí el vídeo de Hawái, hablamos con nuestros padres, me duché, ¿qué más hice? No sé, Pavo ha ido a la compra mientras yo terminaba el vídeo y lo subía, ha ido a devolver paquetes, ha ido a donar cosas de la limpieza de nuestro cuarto desastre, este cuarto de aquí, que si habéis visto el vídeo anterior pues ya habéis visto la evolución que ha tenido. Y nada, eso, hoy nuestro súper día de descanso, así que no me rollo más y nos vamos de paseo. Hemos entrado a esta tienda que es monísima, mirad la cantidad de cosas, tienen cosas de niño pero también tienen cosas de adulto y de decoración ideales. ¿Qué es esto? ¡Oh, un dragón! ¡Oh, me encanta este! ¿Este no es lo que se paraba con él? Este monísimo, sí. Está chulo, ¿eh? 82 minutos según el Apple Watch de Pau, hemos estado andando por Venice, hemos parado en Abbotkini, que es la calle esta de restaurantes, tiendas, muy chula. La calle más chula de Venice, ¿no? Sí, la calle más chula de Venice, tiene razón Pau. Ahora estamos yendo a donde fuimos hace dos vlogs. Sí, como acordáis que fuimos a un sitio que estábamos haciendo barbacoa, nos fuimos de ese sitio y nos fuimos a tomar un café y a mirar los cursos de pre-embarazo y todo, pre-embarazo no, pre-parto y todo esto, preparación del parto, pues ahora vamos a ese sitio porque cumplen 10 años. Así que ahí vamos. Hemos vuelto a casa, hemos cogido el coche y por hemos vuelto, digo, hemos vuelto, yo habré hecho cuánto del camino, Pau, 70%? Más o menos. Pau cogió un patinete de estos porque yo ya no podía más, no del dolor de pies, sino del dolor de panza, de lo que me pesaba, pues eso, recién comía y ya me entenderéis las que sois mamás o las que estéis embarazadas, me pesaba, se sentía la tirantez. Así que nada, nos ha recogido allí a mí de vuelta y estamos yendo, queríamos ir a la tienda de muebles de bebé, pero nos hemos equivocado, o sea, no está en la zona en la que pensábamos, así que estamos yendo a otra porque otro plan que tenemos es coger el carrito, si no hoy, esta semana y queremos verlo en persona una vez más antes de pedirlo porque los carritos de bebé, bueno, todo lo de bebé, entonces queremos estar súper seguros de que es ese y no otro y nos parece divertido ir a verlo, así que estamos yendo a eso y después tenemos que llegar a Target, a comprar una cosa para la cortina del baño para ponerse la Cristina, creemos que mejor cogerlo ya ahora y no tener eso pendiente esta semana, con eso se nos pasará la tarde, volveremos a casa a descansar. No sabéis lo a gusto que hemos estado en el restaurante ese con la música. ¿Te acuerdas del accidente que hubo aquí en Los Ángeles de un avión que se comió un edificio? No. Es mentira, ¿no? Es muy mentira. Esto es porque hay aquí un... El aeropuerto de Santa Mónica. Como buen ingeniero, una cosa que le llama mucho la atención son las cámaras de la cuna, el cuarto del bebé, y está aquí mirando. De todas maneras, una cosa que hay que tener en cuenta es que los primeros meses o el primer año igual la usarás solamente para la siesta, porque dormirá cerca nuestro. Este tema ya lo tenemos cubierto. Estábamos seguros de que lo habíamos visto en esta tienda, pero en esta tienda habíamos visto este, que es silla de coche y carrito, los dos en uno. El dona. Y está súper de moda aquí, no sé si está en España, contadme en los comentarios. Está súper de moda porque mirad, se convierte de silla carrito en nada, y la gente dice que es súper práctico, pero no tienes que bajar al bebé, ni cambiar la silla al coche, ni montarlo en el carro, nada. Y para que lo lleve allí también está a esta altura más abajo, que se puede poner así y empujar. ¿No, Gigi? ¿Sí? ¡Cosita! Sí, sí, vale. Os presento a la Racky con carrito y a la Racky con su nuevo cinturón de... me tiene que agarrar la barriga. Esto no es de la tienda, esto lo tenía yo ya en mi casa. Pero no os podéis hacer una idea lo cómodo, lo que me sujeta aquí y el alivio para mis riñones. Es un gustazo. ¡Qué monada las cosas de otoño, de Halloween, sí! ¡Qué monada! No sé si os acordáis de Seattle y de esta cortina. Creo que ya no me gusta tanto, o no me gusta cómo queda en este baño, porque hay como demasiado blanco, pero no voy a comprar otra. Ahora nos hace la paña. Y si cuando llegue el bebé quiero poner una más como de niños, o con color o algo, como más alegre, ya la enviaré. Pero por ahora creo que es la que toca. Me hace gracia que la guardé en Seattle, en la casa. Nunca la usamos porque todas las bañeras tenían mampara esta de cristal. Ahora le toca el turno a Pau para subirse aquí encima y montarla. Pero eso, que nunca la usamos y la guardé por si acaso, porque sabía que acabamos de entrar por la puerta de casa. Se nota, ¿no? Y es la misma. Ahí está. Y este cuadro todavía sin colgar. Voy a poner esto aquí y esto que me lo regaló mi madre en un amigo invisible que hicimos cuando vinieron. Y esta vela Anthropology. Y así rompe un poco con el blanco. Y este cuadro a ver si lo podemos colgar estos días. Es que no sé si queda raro un cuadro al lado del espejo. Otra cosa que he puesto ha sido la alfombrita esta que teníamos en nuestra habitación, o sea, en nuestro baño, en la otra casa. Lo he puesto aquí porque aquí básicamente esto no lo usamos. He dejado esta para cuando la gente se duche, ahora que viene Cristina. Pero está bien tener algo y eso, también como que rompa un poco con el blanco cuando venimos a lavarnos las manos y a lavar las patitas de Gigi. Me doy cuenta de que no, entonces me despierto, me da daño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Viernes por la tarde, he terminado de trabajar. Realmente me queda limpiar su baño, o sea, realmente ese baño nunca se usa, o sea, que está limpio, es darle como un mini repaso. Pero también estaba como en plan, quiero hacer algo. Le he retrasado el vuelo, llega más tarde de lo que esperábamos, así que como que puedo hacerlo del baño más tarde y aprovechar. Estoy súper enganchada ahora a lectura. Me he descargado un libro en el iPad, pero he estado leyendo los de Lucía, mi pediatra. El otro lo tengo allí. Bueno, una amiga nos regaló un pack de tres. Me falta el gran libro de Lucía, mi pediatra. Lo que pasa es que no sé si cuesta, no sé, no cuesta muy caro en España. Aquí cuesta como 35 más 15 que me lo envíen, algo así. Me sale el libro por una barbaridad. Entonces ese creo que se lo voy a pedir a mi madre cuando venga. Básicamente nos regalaron este, este y lo mejor de nuestras vidas. Y ahora me estaba leyendo el tercero, pero he llegado a un punto en el que ya habla como de rabietas, de cosas que le interesarán a la raqueta del futuro, pero a mí la verdad es que ahora mismo no me hacen falta. Entonces como que lo he apartado ahí un poco y me estoy leyendo Somos la leche, que es un libro sobre lactancia que la verdad todavía no había leído nada de esto y quiero leer de eso y leer de preparación al parto, hipnoparto, parto positivo. Así que se me ha ocurrido agarrar mi libro e irme a mi cafetería favorita que cierra como en una hora y media. Así me puedo tomar un cafelito allí tranquilita, leer un rato y luego volver a casa y hacer cosas. Acaba de salir Pau del coche y mirad. Y Gigi como mira cómo sube Pau las escaleras. ¿Dónde va? Ha venido Pau a recogerme y nos íbamos a poner a hacerlo de Cristina, pero hemos decidido... No pierde detalle. Hemos decidido ir a dar un paseo ahora que todavía hay luz y hacerlo de Cristina más tarde porque encima Cristina llega con retraso. Vamos a ir en coche a otro barrio y así hacemos un paseo un poco más distinto. Y así Gigi anda, nosotros andamos. Estoy súper enganchada a este libro, me lo recomendasteis un montón hace tiempo. Creo que era, no sé si era el primero o el segundo trimestre. Y la verdad que ayer investigando el libro me lo encontré por Google. Me está encantando. Le he dicho a Pau, digo, es que es como que aprendes todo el rato. Todo el rato te da la sensación de que todo lo que estás leyendo es de contenido que te aporta. Y a mí me encanta porque no es que lo quiera tener todo bajo control, pero sí como que quiero ir preparada a las diferentes situaciones que puedan ocurrir. Eso me da tranquilidad. ¿Vas a conducir tú? Con esa carita tan preciosa y esas patitas. Pero tú como... ¿Quién te ha enseñado a poner las patitas? ¿Sí, Gigi? ¿Quién te ha enseñado? ¿Y tú? ¿Tienes ganas de paseo, Gigi? Mi garbancito sí que tiene ganas de paseo. Me he cambiado las chanclas porque estas chanclas son todoterreno. El mejor zapato que he comprado en mi vida. He llegado a casa y mirad lo que me ha llegado. Cristina ya tiene baño, ya tiene cama. Así que vamos a ver qué cenamos y a descansar hasta las 12. Tenemos que ir a las 12 al aeropuerto. No sé cómo vamos a aguantar porque Pau está reventado. Y yo no hay noche que pase de las 10, 10 y media. Mira a la encarnilla y a la manuel que no estén celosos por la habitación. Es verdad, a la encarnilla y a la manuel que no estén celosos por la habitación. Es verdad, a la encarnilla y a la manuel que no estén celosos por la habitación. Cristina todavía sigue durmiendo en el suelo pero ya tiene la habitación un poco más en condiciones. Es que sí, era terrible lo que teníamos antes. Cada uno se ha pedido su favorito. Yo me he pedido el restaurante en el que nos veis todos los últimos vlogs. De repente es que no me apetece otra cosa que comer. Si antes me apetecían los tacos, ahora es que me ha dado por los tacos de este sitio y solamente quiero comer eso. Y Pau ha pedido pizza y en lugar de pedir guacamole... Me la acaban de retrasar. ¿En serio? 15 minutos. Y una popi.